...proyecto que ingresa al Congreso para eliminar los registros automotores. Y tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a Patricia Vázquez, que es la diputada que presenta esto y nos va a explicar, parece que estas cajas son unas cajas negras que tienen algunos privilegiados y ella lleva adelante este proyecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar acá hoy. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Antes que nada, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la intención? ¿Qué se puede hacer con el registro? Hay 1.600, ¿verdad? 1.557, exactamente. 1.557 registros automotores. En todo el país. Bueno, a ver, esto es lo que venimos padeciendo todos los argentinos desde 1958. Es mucho tiempo, mucho tiempo en donde nos pusieron, por razones absolutamente políticas, lo sabemos todos, cajas políticas, favores políticos, familias políticas, que además se lo pasaban incluso por herencia, ya es hasta ese nivel, y nos ponían a todos los ciudadanos de a pie una estructura que no existe en ningún lugar del mundo, con todos los trámites, burocracia, costos extras, entre un trámite de una registración y el Estado, que en todos lados del mundo, por supuesto, es inmediata. No hay una intermediación de toda esta estructura. A ver, este número que están viendo lo quiero explicar, 60.000 millones es lo recaudado en transferencias de unidades en el año 2022. O sea, no estamos hablando de este año y es una cifra gigantesca, Patricia. Gigantesca. De esa caja, increíblemente, al Estado le vuelve el 20 o el 30%. ¿Y a dónde va la plata? A los encargados de registro. A los titulares de los registros. A los titulares de los registros. Que son privados, que son gente privada. Esto es así. El Ministerio de Justicia otorga, a través de resoluciones, que es bastante confuso, por cierto, unos topes hasta donde recaudan, que por supuesto descuentan gastos, descuentan formularios, descuentan todo lo que necesitan para el funcionamiento, porque son una pyme política, son una mini empresa funcionando con sus empleados, con sus estructuras. A ver, espera un cachito, Rubén. Lo que está diciendo Patricia es que se le dan a un amigo político. Sí, a veces le dan más de uno. Hay casos donde le han dado más de un registro. Amigos políticos. O sea, totalmente discrecional. A ver, te voy a dar un ejemplo sin poner nombres. Es el equivalente a cuando vos te vas y te dan de regalo una embajada porque te tienen que pagar con algo, te tiran uno o dos registros. Donde van a cobrar un montón de plata. Es un taxi. Es un regalo. Es un taxi de ingreso de plata continuo. Exacto. Es más, hay lugares donde crean un registro más, porque, bueno, ahí sacan el impar, el par. Hace falta. Para otorgar algún favor que les quedó pendiente. Pero es importante lo que preguntaste recién, porque hace unos años, por cierto, prurito empezaron con unos concursos. Concursos que, por supuesto... ¿Para entregar los registros? Sí, absolutamente digitados. Y en realidad fueron utilizados como justamente con el kirchnerismo para intervenir los registros que pertenecían a fuerzas políticas que no fueran afín a través de cierto error o algo que les faltó en el concurso. En una palabra, inventaron también una estructura formal, pero para disimular lo que realmente hacen a dedo. ¿Cuántos trámites uno paga cuando pasa el auto, por ejemplo? ¿11? En México, 3. En México, 3. Y aquí, 11. En Chile, 5. Y te digo más. En esas intervenciones que te decía recién, al estar intervenidos, ese 50% de los 1.500 que te nombré, están intervenidos. Con lo cual, se los puede borrar en un minuto y no tienen... ¿No en qué es esta cifra? ¿De 1.123 dólares? El gasto promedio que hay en el pago de... Son 11 aranceles que se pagan. Es de 1.123 dólares. Sí. ¿Nosotros? Quiero contar algo. Yo lo vi una vez personalmente, porque una vez dije... Compré un auto y dije, no lo voy a hacer con un gestor, voy a ir a hacer yo el trámite. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo hagan, que es la mejor manera de verlo. Ir personalmente y hacerlo uno al trámite. ¿Crees que te morís? ¿Crees que te morís? Por la cantidad. Por la burocracia. Al auto siguiente que compré, ya me llamé un gestor porque... Ahí está. Pagás también esa estructura. Hay algo que hay que decir, porque está todo esto que es lo político, pero está la cuestión humana. Esto significa que vos estás pagando entre el 7 y el 9% del valor de tu auto en el trámite de transferencia. Hay gente que no llega a comprar el auto porque no le alcanza la plata para pagar el trámite. Pero es muchísimo pagar. O inscribir una sucesión. Bueno, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, ese es el punto. En ese costo están comprendidos impuestos y burocracia. No es todo burocracia y tampoco es todo impuesto. Pero en definitiva, el ciudadano de a pie es el que banca todos los trámites. Patricia, si se eliminan los registros automotores, este 7 a 9% que dice Rubén que pagamos del valor del auto, ¿puede bajar? Absolutamente. Yo estoy proponiendo en mi proyecto un registro único nacional digital. Sí. En primer lugar, con un arancel único. Sí. O sea, que vos pagás un solo arancel el día que haces... Pero además hay un detalle no menor. Con una patente única, como es en Estados Unidos, toda tu vida. Sí. Vos cambias de auto. Sí. De estornillador, sacá la chapita y se la ponés al otro auto que compre. ¿Hay antecedentes de eso en el mundo? Que vos compras tu patente y tenés tu patente. De Estados Unidos. Está vinculada a tu documento. Claro. A tu cuido. No tenés por qué pagar patentes infinitas y todos los trámites repetidos todas las veces. También propongo un arancel único. Por eso digo patente única, arancel único. ¿Cuánto pasaríamos a pagar si fuera lógico lo que hay que pagar en una...? Te doy un ejemplo en el mundo. 140 dólares. Ah, bueno. 100 dólares, 140 dólares, 200 dólares. Eso es lo normal en el mundo. Es lo normal en el mundo. Y además en el siglo XXI, la mayor parte de los países del mundo es todo digital. Es más, yo propongo que no solamente sea digital todo el trámite de inscripción del cero kilómetro como la transferencia, sino también llamar a una licitación pública para que la empresa haga las chapas, por supuesto acorde a todas las medidas de seguridad del Mercosur y demás, pero las entrega de domicilio. Con lo cual vos no necesitas ninguna oficina más, ninguna estructura más, ningún papel más, y es lo que debe ser para que el ciudadano tenga un trámite que no le lleva al día de laburo varios días de laburo. La atención que están prestando todos a lo que estamos diciendo. Volvamos a la placa, por favor, de lo que cuesta el mil, si es un promedio, ¿no? Sí, pero yo te claro que es un temón este. 1.123 es el gasto promedio. Depende del auto que tenés también. Sí, claro. Depende del valor del auto. A veces es mucho más alto. Estamos todos así, prestando mucha atención. Cuando me entré de este proyecto, dije, la quiero conocer. ¿Qué pasa? ¿Qué estás pensando en este momento, Nacho? Yo iba a preguntar exactamente todas esas cosas que estuvo precisando y poner cuánto es también el valor de lo que uno paga en patente comparado con otros países anual, ¿no? O sea, patente y anual en relación con el valor del auto, más grabado de autopartes, todas esas cosas también. ¿Grabado de autopartes hay que hacerlo? También lo incluimos en el proyecto. ¿Que se elimine? Obvio. Grabado de autopartes, grabado de cristales, y verificación policial. Presten atención, espera, espera, que esto no lo tenía. Grabado de autopartes, que se elimine. Grabado de autopartes, grabado de cristales, y verificación policial, son tres trámites más, y curros, que tenemos que padecer los ciudadanos de a pie, porque la seguridad está fallando. Está fallando dos veces. A ver, lo que tenemos que hacer como Estado es mejorar la seguridad, que no existan los mercados negros, los truchos de las autopartes, de las motos robadas, etcétera, y que además, posiblemente, porque estoy abierta, por supuesto, que puede ser una alternativa. Yo en mi ley, en mi proyecto de ley, propongo eliminarlo del todo, pero puede ser que vengan de fábrica, así como viene el chasis y el motor, me pasó, los cristales. Viene de fábrica. Hay muchas terminales automotrices que te dan los cristales con una patente grabada, pero lo gracioso es que cuando vos, por ejemplo, querés cruzar a Uruguay, que tenés que tener por la ley para salir del país, te dicen, no, esa que viene de fábrica, no, usted tiene que hacerle otro grabado que es el que dice la resolución. Está bueno tener esta placa fija porque de lo que está hablando ahora Patricia es de otros gastos, así como por lo menos pagamos en un promedio 1.123 por pasar el auto de un dueño a otro y en el mundo pagan alrededor de 150 dólares, o sea que esto es un robo, dejaríamos de pagar muchísimo si se eliminan estas otras ideas que vos tenés, que es que son un montón de trámites que debieran ser diferentes también y que son diferentes en el mundo. Exacto. Y sumarle la BTV. La BTV. Ese es otro curro, pero de varios millones de dólares que además van a parar a tres grupos empresarios extranjeros, suecos, suizos, españoles, que además entre los tres tienen bastante relación entre sí y eso es una concesión de 20 años para crear un monopolio. ¿Cuándo termina la concesión? Ya está vencida. Ah, está vencida, la podemos eliminar. Y la prorrogaron año a año. Por lo tanto, yo lo que propongo no es, fíjate que la BTV se creó supuestamente por seguridad activa, pasiva y no contaminación ambiental. Ninguno de esos tres aspectos se lograron y de hecho la estadística es que un 95% de los accidentes de tránsito son causas humanas o causas de mal estado de las rutas y calles y no precisamente mecánicos. Entonces, hay BTV, sos un esclavo de ir a las plantas de BTV, pagás fortunas, además un disparate, y no hay controles adecuados. Con lo cual, no lograste el objetivo y yo lo que propongo es abramos el sistema que vos hasta los 60.000 kilómetros tengas que acreditar tus servicios oficiales de marca. ¿No te lo puede hacer el taller eso? Por eso, tu servicio oficial. O sea, el taller que da la BTV. La BTV es exactamente una certificación de que está en condiciones los frenos, las luces, las cubiertas y después de los 60.000 kilómetros puedas hacer un control técnico habitual en un taller de tu municipio. Le das laburo a toda la gente de los municipios y abrís esto no queda en un monopolio. Esto es interesante contarlo porque algunas de las cuestiones que está nombrando Patricia que propone ella eliminar tienen que ver con la seguridad pero no funcionan como a favor de la seguridad. Por eso, está planteando eliminarlas porque si funcionaran decimos, bueno, no, tiene que ver con la seguridad, con la seguridad vial. No, no funcionan. De hecho, tampoco con la seguridad de que no te roben el auto. No, para nada. ¿Hiciste la cuenta de si sacamos, a ver, esto que estamos hablando? No debería superar el 1% porque el arancel que yo propongo no tiene relación con el baño. ¿El todo o de la transferencia? Acá me dicen la transferencia, pero el grabado de autopartes. No, no existe. El grabado de cristales, la verificación policial, la BTV, digamos, ¿cuánto pagamos en total de todo esto y cuánto dejaríamos de pagar? ¿Y cómo se puede hacer? ¿Eficiente y seguro? Bueno, hay un aspecto impositivo en el cual yo me meto indirectamente, pero en los impuestos que yo no, digamos, no puedo manejar en este proyecto, eso va a depender, que no me cabe la menor duda, porque el presidente actual está encaminado en este mismo sentido, lo ha prometido, lo ha ofrecido, él lo ha propuesto desde el principio. Encaminado no, está con la intención, digamos. Está con la intención. Encaminado todavía no, pero ¿esto sería desregular el Estado? Hoy y obvio, el impuesto que se cobra hoy es 1.5% de nacionales, 2% de importados, más, sumale, porque tenemos registros seccionales, todo lo que hace a provincia. Y ahí tenés una disparidad absoluta, porque hay provincias, por ejemplo, van a patentar a veces a La Rioja, Entre Ríos, a otras provincias, porque pagan menos. Ahora, al ser nacional, único, digital, y vos no tener ninguna seccional provincial, ahí te diría, y yo lo estoy conversando con expertos en tributario, el impuesto de sellados dejaría de existir. ¿Por qué? Porque perdería carácter el hecho imponible. Como el sellado es un impuesto instrumental, al no existir instrumento, porque no hay instrumento, hay una plataforma digital donde vos ponés tus datos, yo pongo los míos, soy blockchain, en pago, absolutamente seguro. ¿Hiciste la cuenta? ¿Se terminó? ¿Hiciste la cuenta así como hicimos del promedio de lo que se paga en el registro automotor? Y podemos comparar. En el mundo se paga 150, acá el promedio es casi 1200. ¿Hiciste la cuenta de cuánto dejamos de pagar en total en un auto mediano? Si eliminamos todo esto y hacemos una verificación segura en todos los aspectos y eliminamos todo esto que estás contando. Bueno, era lo que te decía, yo estimo que no puede superar el 1% del valor contra el 6, 7% que estamos pagando. El 6 o 7% del auto. O más. Y todo eso después de haber pagado la mitad del valor del auto en impuestos, en IVA, ganancias, en sus brutos. Eso está bueno marcarlo. Además. Porque esos impuestos los vamos a seguir pagando. Hay algo que me están diciendo que te lo quiero sumar, porque nosotros estamos hablando de los que vivimos aquí en el AMBA y en el Conurbano donde hay plantas, por ejemplo, en el caso de las BTV, hay plantas relativamente cercanas. Acá me estás contando, la gente que vive en Villa Langostura tiene que ir a San Martín de los Andes a hacer la BTV. Sí. Es decir, que se tiene que hacer un viaje, cruzar por el camino de los Siete Lagos, irse hasta... porque no hay plantas. Pero sí en Villa Langostura tienen el servicio del auto de la marca oficial que compraron donde lo podrían hacer sin ningún problema. Exactamente. Le das más trabajo a la gente. Además, yo digo, es cierto que estamos proponiendo algo bastante disruptivo. Después de 60 años estamos diciendo, bueno, basta. Tengo otra pregunta. Acá se terminó. Claro, claro. Acá en este país en su momento se quiso hacer digital, ahora ya es digital, pero en su momento la instrucciónera quiso hacer digital el envío de los resúmenes en papel. No lo pudo hacer porque saltó el sindicato de los camioneros y tuvo que revertir la medida. ¿Qué sectores vos creés que a partir de esto se despertarían por avanzar justamente con algo que evidentemente genera ingresos para muchos sectores? El que más te diga, te diría que la respuesta que he tenido en las redes ha sido tan enorme que también llamativa los propios mandatarios y gestores de decirme, bueno, yo la verdad que me voy a quedar sin laburo, pero va, te banco a muerte porque es un curro. O sea, me ha pasado eso como ayer que tuvimos en el Congreso hicimos una conferencia de prensa con Tetás y Carreño que son dos diputados que también habían presentado proyectos anteriores. A mi criterio, que se quedaron a media máquina, a media tinta y la verdad que la tuvimos junto con periodistas y tres o cuatro encargados de registro que vinieron con los botones de botines de punta, obvio. Quiero agregarles algo porque me está escribiendo Randazzo, Florencio Randazzo que ustedes saben también fue responsable del DNI y dice, se debería darle validez legal al DNI digital también, estamos hablando de eliminar trámites y hacer más sencilla a la vida y a la licencia de conducir digital, dice, a partir de la incorporación de los datos biométricos que incorporamos se puede hacer validar la identidad ante los bancos y que le está presentando ahora un proyecto para eso, para eliminar el soporte físico que un poco acompaña lo que está diciendo vos. todo lo que podemos hacer digital hay que hacerlo. Y además incluir un QR porque tenemos un tema de conectividad en todo el país. Por eso yo también pienso en el QR porque al hacerlo digital y vos no tenés conectividad en los caminos que dice el de la Villa Langostura, ¿cómo le acreditás a un policía? Esperen todos, esperen todos, hay un montón de preguntas pero tenemos información urgente ahora.